Bien, amigo Lissini, Ruiz, ha sido impedido usted ingresar a la municipalidad a esta actividad tan importante que es la firma de este contrato entre la municipalidad y el consorcio ganador. Sí, correctamente. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer llegar justamente este malestar que hoy mi persona ha sufrido al no dejarme ingresar a ser partícipe de este momento importante para la provincia de Tocache, que es la firma de la contracción con el agua, de que solo podían entrar personas que son obviamente ligadas al periodismo y solo ellos, y no personas solamente de la sociedad civil o personas comunes y corrientes. ¿A quién representas, representa a Luis Lissini? Yo represento a Marcio Ruiz, un ciudadano tocachino, nacido y crecido y vivo aquí en la ciudad de Tocache, obviamente conocedor desde muchos años de todo este gobierno y de los servicios anteriores. Es por eso que mi malestar, y me sorprende a no dejarme ingresar y ser partícipe, no sé cuál es el impedimento, que también le escuché a la señora Doris Ojeda, que es gerente jefe del IBP, que también le hacía mención como una orden al señor de serenazgo, que no deje ingresar a personas que no estén en la lista. Pero yo vi, yo vi claramente que había personas muy ajenas a los periodistas que ingresaron, entonces no sé por qué es la obstrucción que me ha dado parte de mí, y no veo por qué veo tantas fotos de arriba, de abajo, de la parte de los guardaespaldas del señor Cister, que están tomándome fotos hasta el momento, no sé si las voy a meditar, pero quiero hacerles saber que la carta notarial que ha sido llegada a mi persona, como a cuatro jóvenes, que obviamente nosotros no tenemos nada que ocultar, nada que temer, y no tenemos miedo a una carta notarial. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, esto tiene que ver con el despertar el pueblo. Por favor, nosotros hemos hecho llegar este documento, donde ustedes pueden ser partícipes de todas las observaciones y de todo el proceso que ha tenido este agua y desagüe, y nosotros hoy hemos esperado tener la presencia del ministro, pero sabiendo que su agenda no era tocache, pero es una preocupación muy latente de la población, de cómo se ha venido elaborando desde el expediente técnico, desde la elaboración de los planos, desde la contratación y la última de la licitación. Totalmente, totalmente a oscuras, totalmente manoseado, lo digo frontalmente, porque he visto totalmente cómo ha sido elaborada esta buena prueba. A mí me preocupa, y soy un senador muy preocupado, de que este gran proyecto de tocache tan anhelado se vea perjudicado, y como siempre lo repetiré, los tocachinos estamos acostumbrados a llorar cuando ya la leche está derramada. Es por eso que nosotros hemos sido partícipes de una marcha pacífica para prevenir actos, pero a pesar de ello, hoy nos damos cuenta que ha sido firmado el contrato. No han subsanado, y yo quiero ser enfático, enfático en todas las observaciones que tienen estos malos antecedentes de los integrantes del consorcio. No ameritan ellos una confianza, no ameritan una confianza para tan gran proyecto. Señor Hernández Aguirre y todos los comunicadores que están presentes. Nosotros tenemos desconfianza, y los mismos comunicadores sociales le han dicho al señor y al comité, a los equipos de selección, que ese equipo de selección no brinda las confianzas por el teje y maneje de esta forma que ha sido elevado la buena prueba. Por favor, y aquí quiero que la población, por favor, le digo con toda la preocupación del caso, que estemos muy atentos, que estemos muy atentos a este agua de sal, que nos explique, por favor, que nos explique, por favor, si estas observaciones que nosotros hemos presentado, hemos elevado que a la OCE, y vamos a hacer elevar esto a los congresistas que se interesen, para que ellos hagan también esa misma labor de hacerle llevar con más interés a la Contraloría y a la Comisión de Fiscalizamiento del Parlamento. ¿Hasta el momento OCE no le ha contestado a ustedes? No, 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 no lo han contestado. Nosotros queremos de aquí dar de conocer a los jóvenes que han sido partícipes de la lucha, que estos documentos siguen pie, que seguimos nosotros pendientes de la respuesta que nos tiene que dar la OCE. Marcio, hablando de la marcha, tenemos conocimiento que cuatro jóvenes han sido denunciados o les han enviado, en todo caso, una carta notarial a cuatro, y uno de ellos eres tú. ¿En qué quedó? Cuéntanos, coméntanos. Ustedes han respondido a la carta. Si no han respondido, de repente, ¿les llegó a denunciar, como dijo en ese momento, el alcalde de Tocacha? No, sí. A una de mis personas, tanto como Agustín, Diana, César y mi persona, Marcio Ruiz, hemos recibido esa carta notarial. Nosotros no hemos respondido a esa carta notarial. No hemos respondido. ¿Por qué razón? Porque tiene que, o sea, tiene que comprobar el alcalde, si mi persona o la persona de nosotros le hayamos manseñado su honor. En ningún momento, y que demuestre pruebas, que mi persona haya mencionado lo que él alude, que se le faltó el respeto. Ante ello, mientras que no haya pruebas, lamentablemente... En esa carta decía que les dan 24 horas de plazo. Ya han pasado varios días. En conclusión, ustedes, ¿qué van a hacer al respecto? No, nosotros estamos esperando. Estamos esperando el proceso que él piensa o tiene que llevar. No, nosotros estaremos frontalmente para afrontar nuestra posición. Y mantenemos nuestra posición firme. Mantendremos nuestra posición firme. Muy amable. Gracias. Hay muchas observaciones. ¿Cuál es la posición de ustedes como respidores? Si no han dicho nada hoy día. Bien, este... Bueno, particularmente mi persona ha asistido casi a la mayor cantidad de reuniones que hemos tenido en los asentamientos humanos. Y la posición mi ha sido convocar a la población, a todos, porque a decir verdad, acá todos somos fiscalizadores y vigilantes, porque queremos que este proyecto sea un proyecto que se desarrolle de acuerdo al expediente técnico. Eso lo he dicho en todas las reuniones, para que la población nos apoye, para que este proyecto tan anhelado y por tantos años esperado, como yo siempre digo, esta es una ironía, que nosotros teniendo tantísima espera de agua, ríos, quebradas y todo, no hayamos podido obtener el servicio básico como es de agua y de agua. ¿Por qué ha intervenido, o por qué usted tiene que decir en segunda fase prácticamente, pedir la fiscalización? ¿Por qué eso no ha sido el papel en un instante, viendo las anomalías que se ha presentado esta licitación, prueba de que se ha retrotraído, curiosamente ha vuelto a ganar y ustedes no han dicho nada, y uno de ellos es usted? Bueno, no creo que, bueno, no se haya dicho nada. Nosotros, cuando se ha caído la primera licitación, hemos convocado a una sesión extraordinaria para que los miembros del comité nos expliquen cuál ha sido la razón de que se haya caído. Se ha caído porque ha sido observado por una cuestión de integración de bases que la ha observado la OCE. Entonces, en ese sentido, se ha tenido que volver nuevamente a contratar. Mucho se ha dicho, de repente, de que no se ha cumplido con la carta fianza, que eso ha sido falso, porque eso también lo he revisado, y la carta fianza, sí, la empresa ha cumplido con esa carta fianza. Regidor, disculpe, a usted le ha brindado, porque ya se llevó la firma, ya pasó la licitación, ¿a usted le inspiraba confianza el comité de selección, estando a la cabeza del señor Julián Trujillo Tello, quien ha sido muy cuestionado por las 11 comunidades? Ustedes no han dicho nada. ¿Por qué no dijeron nada? Si el señor, junto a Jimmy Rolly Concha, ellos estuvieron en el tema de las 11 comunidades. Fue ese antecedente, ¿por qué no pedir, y están ustedes en la potestad, de cambiar este comité de selección? Es por eso que la población, tenemos las dudas, no sé ustedes por qué. Ya, lo aclaro esto. La comisión ha sido ya nombrada con anterioridad. Ahora, esa comisión, para cambiarlo nuevamente, tiene que tener un proceso, o sea, no es simplemente hay que cambiar y listo, hay que inscribirle, porque ha sido reconocido. No, 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 espera, un momentito, un momentito, discúlpame. Es que usted está diciendo que por el proceso... No, pero le voy a explicar, por favor, déjame terminar, pues, o sea, si usted me va a estar hablando, entonces yo estoy aquí por gusto. ¿Qué? ¿Se está molestando? No, es que usted está interviniendo, yo estoy declarando, yo le escucho, usted me pregunte, yo te lo voy a responder. A ver, dígame. ¿Estamos? Ya. Ya, entonces, te digo, este tema ha sido, no ha sido una cosa que de repente, pues, bueno, es cuestión de que hoy día se cambie, mañana ya se están un rato nuevamente y todo eso. Pero, regidor, se ha enredado el 98% se ha gastado en las 11 comunidades, han hecho un 50%, y cómo usted, o sea, porque va a ser largo y tedioso el proceso, va a permitir que... Y ha permitido, porque usted nunca ha dicho nada, que el señor siga adelante de este comité de licitación. Ya. Esa es la gran duda. O si presentó usted algún documento, esa es mi pregunta. No, no presenté ningún documento, solo en sección de consejos hemos opinado. Este, de las 11 comunidades, yo no sé la verdad, porque yo no tengo ninguna documentación. Y no buscó tampoco, como regidor. Sí, sí. ¿Y cómo dice que no sabe? Sí, claro. Sí, o sea, porque dice que estaba mal y todo eso. Pero la cuestión... Usted es el regidor de la provincia. Por eso. La cuestión puntual, por supuesto, la cuestión puntual... No ha ido. Es que esa obra... Ajá. ...debería haber continuado el alcalde, que está ahorita. Con 8% de dinero, no puedes acabar un 40%. Debería de haber hecho eso. O sea, si el alcalde... No, pero ¿dónde queda el papel de fiscalización, el trabajo de un regidor, señor Laza? Por eso le digo. ¿Dónde queda el papel de usted como regidor? Por eso le voy a decir. ¿Usted no puede buscar excusas de soluciones? No, no estoy buscando excusas. Cuando el responsable directo, en realidad, claro, el próximo alcalde, obviamente, que asume los pasivos. Activos y pasivos. Pero tampoco se puede decir que le puede continuar sabiendo que ha dejado un desastre ese trabajo. Pero, mira, el tema ahí puntual, que yo he buscado y hecho, la obra, por ejemplo, no ha sido entregada. Entonces, esa obra debería haber continuado con el alcalde. Pero eso, más que yo de repente, que pueda saber todo, la documentación lo tiene el alcalde. El que permitió el pago fue el señor José Trujillo Tello. Él es el que ha permitido el pago del 98%. El 98% de esa obra es el señor Julián Trujillo Tello. ¿Y el señor Julián Trujillo? Y de repente le se aclarará a ustedes. ¿Y ustedes como regidores? No, no. ¿Y ustedes como regidores le han dejado simplemente que esta comisión se encabece él? No, no es que le hemos dejado. Esa obra no ha sido entregada. Está bien, no ha sido entregada, pero se ha gastado todo el dinero. Estaba todavía para seguir continuando. Y ha habido todavía un dinero que se debería haber continuado esa obra. Que el alcalde que ha entrado no ha hecho todo el seguimiento, ni los regidores que están allá no han hecho todo el seguimiento. Entonces, pues, ¿por qué ningún regidor, y con esto quiero terminar mi parte, ¿por qué ningún regidor, empezando a usted, no ha puesto una observación a un comité de licitación que casi todos han participado de licitaciones en el exmandato del alcalde? Si no presta garantía, es igual que usted contrata peones y sabe que nunca trabajan y solo cobran, usted no va a ser loco de contratarle nuevamente, ¿no? Claro, por supuesto que no. ¿Y dónde queda el papel de usted entonces? No lo voy a contratar. Pero por eso, señor, yo le estoy diciendo, si esa obra no ha sido entregada, no ha sido todavía, entonces, el señor Julián Trujillo debería tener las denuncias, todas las denuncias respectivas. Y eso... Y las tiene, y duerme, los sueños de los justos. Por eso, eso es lo que no desconozco. Bueno, muy bueno, muchas gracias.